¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame. El día de hoy te traigo un súper video, un súper haul con la tienda Rossegal. Así que si te interesa saber qué tal me fue, te invito a que te quedes viendo. Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Déjenme acomodo el cabellito porque el día de hoy les voy a estar mostrando algunas prendas que pedí en la tienda de Rossegal. Esta tienda que es asiática, que es china, es una tienda en línea donde tú puedes pedir prendas, bolsas, zapatos, bueno, tienen muchísimas cosas y obviamente te llegan a tu casa. La verdad es que este paquete me llegó como muy desfasado, me estuvieron llegando las cosas por partes porque la verdad es que son varias, varias cosas. Y les quiero platicar mi experiencia con todo esto. Este paquete me llegó bien, bueno, ya completo todo hace como una semana. Me estuvo llegando como desfasado, como durante 15 días. Me llegaba un paquete un día, luego otro paquete otro día y así sucesivamente. Porque en esta ocasión, como ya estamos en la temporada de otoño-invierno, pues quise pedir chamarra, abrigo y todo esto para estas próximas temperaturas. Que luego aquí en la Ciudad de México, la verdad es que se siente bastante frío. Entonces, les voy a ir mostrando rápidamente las prendas. Me voy a probar algunas para que ustedes vean cómo se me ven. Yo siempre pido la talla L en todo este tipo de tiendas chinas porque las asiáticas son muy delgaditas y la ropa viene muy reducida. Ya me ha pasado con otras tiendas que se me ocurre pedir talla M y la ropa no me queda. Entonces, si tú eres como físicamente parecida a mí o tienes el cuerpo muy, muy parecido, bueno, yo soy de la idea de pedir la talla L. Porque es una talla que sé que me va a quedar. No me gusta la ropa como muy pegada ni muy ajustada. Me gusta la ropa holgadita. Me gusta poderme mover. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar que viene aquí, todas estas cosas vienen en estas bolsitas como tipo Ziploc. Estas son como sellables. Yo ya les había platicado que me gusta mucho que vengan en este tipo de bolsitas porque estas bolsitas siempre las reutilizo. Y lo primero que pedí es este bolso que estás viendo por aquí. A mí la verdad es que me gustó mucho. Es imitación piel. O sea, obviamente no es nada piel. Es imitación, pero está muy bien hecho. De hecho, es como un maletín. Me encantó. Yo ya lo había visto en varias tiendas y me parece que en una tienda yo lo había pedido, pero no me llegó. Entonces, en esta tienda de Rosegal ya me llegó y la parte de adentro es verde. Es muy espacioso. De hecho, trae su correa para que te lo cuelgues, ya sea que lo agarres de aquí o te lo cuelgues por aquí. Me gustó muchísimo el material, las costuras, los broches. La verdad es que es un bolso muy bien hecho. Hay varios colores en la tienda para que ustedes los chequen. Y de todas maneras, recuerden que todos los enlaces a las cosas que estás viendo en este video van a aparecer en la cajita de información. Entonces, la verdad es que las bolsas de Rosegal están de muy buena calidad. Están muy bonitas. Son tal cual las ves en la página. Y bueno, esta tiene un super 10. Una de las prendas que pedí, que es este abrigo. La verdad es que estaba muy barato y yo tenía mis esperanzas en este abrigo. Cuando lo vi, bueno, cuando lo recibí, la verdad es que no me gustó para nada. Yo pensaba que era otro tipo de tela. Es una tela muy, muy sencilla. Es de Animal Print y pues está como muy X, ¿no? O sea, no es lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando otro tipo de tela. De hecho, esta parece como batita cuando te levantas de dormir. Y en la página parece como un blazer. Entonces, la verdad es que esta prenda me dejó muy desilusionada, muy triste porque yo estaba esperando otra cosa. Tiene unas bolsitas en la parte de aquí. Y la verdad es que no creo que yo podría salir con esto en la calle. Entonces, lo voy a utilizar como para en las mañanas, cuando me levanto y tengo que hacer como el lunch de mi hijo y todo esto, ponerme a editar. La verdad es que me va a servir muy bien. Pero, pues sí, yo pensé que era como un cardigan o un blazer o algo así para andar como en la calle y así. Pero no, la tela es muy sencilla. De hecho, no sé qué tipo de tela sea. Les voy a hacer un acercamiento ahí, miren. Las costuras, pues se ven bien, pero el material no me gustó absolutamente nada. Y de hecho, es muy largo. Ahorita ustedes lo van a ver. Lo que pedí fue una peluca. Me parece que es la primera vez que pido yo una peluca a esta tienda de Rosegal. Y me pedí una peluquita en color, pues, como doradito. El color, la verdad es que es muy bonito. Yo no me acuerdo haberla pedido. Según yo, era como... Ay, es que miren la telita, esta se pega. Según yo, era como balayage. Pero esta está bien rara porque, vean, o sea, aquí abajo tiene un color súper claro. De hecho, es muy, muy claro. Miren, este es mi cabello y este es el color. Y la parte de arriba tiene este como negro. Pero, o sea, en sí no me llama mucho la atención. Esta peluquita me parece que trae fleco. A ver, déjenme ver. Porque yo me acuerdo, o sea, es que yo me acuerdo que yo vi en la página otra peluca. Bueno, y me llegó esta. Pero, no, creo que no trae fleco. Solo viene como así. La verdad es que la calidad se ve buena. Yo ya tengo varias pelucas de otras tiendas que la verdad es que son pelucas caras. Y, pues, esta se ve muy bien. No es como lo que yo esperaba, pero la voy a utilizar en algún maquillaje. Es como onduladita y, de hecho, es súper, súper larga, miren. Es que la parte de aquí, o sea, hace como que tiene fleco, pero no. O sea, es como que está muy largo, miren. Es como el tío cosa, el tío pelucas. Pero me gustó. O sea, sí me gustó el largo, me gustó la... ¿cómo se puede decir? Me gustó el material de la peluca, pero el color no. No me convence como tanto. O sea, siento que esto de aquí arriba es como muy oscuro y no me termina como de convencer el degradé que tiene. Pero, bueno, pues, ya la tengo aquí, así que ahora la voy a utilizar en algún maquillaje. Ya ustedes me platican qué tal se ve. Vamos con el siguiente paquete que es este, que ya me acordé también de este. Yo pedí unos, como unos shorts, unas licras de este estilo ciclista. Ya ven que estaban como muy de moda y yo tengo unas rosas. Entonces, yo pedí unas negras que yo vi divinas en la página y dije, ah, pues esas. Y entonces, cuando me llegó, me llegó esta cosa. O sea, no sé si alcancen a ver ahí. Tiene un como listoncito para que lo ojales, pero está gigante. O sea, esta cosa es gigante. Aquí dice que es talla L, pero esto parece como de jugador de americano. O sea, es como una bermuda literalmente. O sea, ni siquiera ciclista porque a mí me va a quedar muy larga. De la parte de aquí es súper ancha. O sea, quiero que vean. O sea, está del tamaño de mis hombros. Vean. Y es muy largo. O sea, vean. Vean el largo nada más. O sea, esto no es para nada ciclista. Esto, obviamente, no es lo que yo estaba esperando. Esto no me gustó para nada. O sea, es algo que yo, la verdad, es que no utilizaría menos de que vaya como a nadar o algo así. Pero, honestamente, no pienso ponérmelo. O sea, no tengo idea de cómo implementarlo en algún outfit. Está súper largo. Está bien guango de la parte como del tiro. Está súper abajo. Entonces, bueno, esta cosa, sí, no es lo que yo estaba esperando. Pero voy con otra de las cositas de Rossegal que pedí, que es este traje de baño. Igual, este traje de baño me llegó grandísimo. Yo lo pedí en talla L y este me llegó en XL. O sea, es una cosa gigante. Mira. De hecho, ya me lo probé y no me queda. Está bien grande. Me encanta este diseño de la luna, las estrellas, el sol y así. Sí, se me hace como muy bonito. Pero, pues, está muy grande. Entonces, este se los voy a estar rifando. Obviamente, no me probé la parte de abajo. Cabe destacar. Solo me probé como la parte de aquí arriba. Y este se los voy a estar rifando para que, si alguna de ustedes les gusta y les queda esta prenda, bueno, se la lleven. La verdad es que está muy bonito. Me encantó. O sea, si me hubiera quedado bien, hubiera sido muy feliz. Mira, la parte de los senos viene como bien hechecito. Viene como con relleno ya integrado. Pero la copa, la verdad es que sí me queda. O sea, la copa sí es grande, pero me gusta. Por la parte de aquí tiene estas tiritas. Y la parte de aquí es como de agujetitas. Entonces, bueno, esta prenda me gustó muchísimo. La calidad está fenomenal. Pero está súper grande. O sea, vean. Vean nada más el calzón. Entonces, una cosa gigante. Con otra de las prendas que, vean, me llegan en estas bolsitas. Y este me gustó muchísimo. Es de las cosas que más me gustó. Es este como abriguito, como cardigan. De hecho, es un cardigan. Mira. Es en color vino. Viene así. Trae sus cierres. La parte de aquí de las mangas es como tipo chamarrita. Y yo este lo pedí en talla M. Creo que me quedó un poquito justo, pero honestamente sí me lo voy a poner así porque me gusta. A mí no me gusta llevar como las chamarras, ni los blazers, ni nada cerrado. A mí me gustan las cosas abiertas. Entonces, este me lo voy a poner. De hecho, ya tengo como el outfit con el que lo voy a estar utilizando. Porque próximamente tengo muchos eventos y desayunos en las mañanas. Y ahorita ya está empezando a hacer frío. Entonces, este me gustó mucho. La tela es muy bonita. Es muy vaporosa. Y te cubre lo que te tiene que cubrir. O sea, no es tan caliente, pero tampoco está tan frío. Entonces, me gusta. Este sí me lo voy a poner. Y bueno, pues viene así, mira. Está padre el color. La siguiente prenda que pedí que es un vestido. De hecho, este vestido les tengo que platicar que ya me lo puse dos veces. Pero no me tomé foto porque no tenía como un lugar donde tomármela. Y me encantó. O sea, este es un vestido súper bonito. O sea, me gusta muchísimo el diseño. Es de estos polka dots o de estos puntitos. La tela es vaporosísima. Me encanta. Está ligerita. Está bonita. No me queda tan largo. De hecho, me queda bastante bien. A mí me gustó como se me veía. Este lo pedí en talla L y fue muy acertado porque de la parte como del dorso viene un poco más pequeño. Pero la parte de las mangas me encanta. A mí me gustan mucho los vestidos como con manga larga o manga tres cuartos. Traes sus cintitas y va como más corto de adelante, perdón. Y más largo de atrás. Entonces, este vestido sí es un 10. Me gustó muchísimo. Y espero volvérmelo a poner y hacerles alguna foto porque esta es de las prendas que más me gustaron de este haul. Vamos con otra de las prendas que pedí que viene en esta bolsita igual tipo Ziploc. Y de este ya me acordé. Este también es como un suetercito, como abriguito, como blazer. Este también me gustó mucho. Este sí se ve y es tal cual está en la página. Por la parte de aquí viene así. Ustedes saben que yo amo la ropa negra. Es como la ropa que más utilizo. Y bueno, las que somos como más llenitas, que no tenemos como esas medidas de 90, 60, 90 y así. Este tipo de prendas negras nos hacen vernos un poco más delgadas. Y para las que somos bajitas también nos hace vernos como más largas. Entonces, por lo regular yo siempre que compro ropa siempre me voy como por los colores oscuros. Y ya sí, hay algunas prendas en colores claros o en colores que estén como en temporada. También las llego a tener. Pero mi guardarropa la mayoría son prendas negras. Y bueno, este viene así. Tiene cuellito por la parte de aquí. Está muy bonito. La tela me encantó. Tiene un detalle aquí de las bolsitas. Y esta prenda la pedí en talla L. Pero esta sí me queda como un poco justa del área de los senos. No se ve mal. La verdad es que no se ve mal. Y de hecho este lo pedí para utilizarlo con los leggings que tengo como de vinipiel. Y botitas tiene estos detalles que me encantan de vinipiel. Y la parte de aquí del cierre, mira. Pero lo que más destaca es la parte del cuello. Recuerden que todo este tipo de pieles obviamente son sintéticas. Yo no soy de las personas que esté a favor de pieles genuinas. La verdad es que no me gustan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me pedí este. Y es una cosa muy bonita. Vamos con otra de las prendas que viene aquí. Y la verdad es que cabe destacar que esta prenda me desilusionó muchísimo. Porque se ve muy diferente a como, bueno, o sea, es muy diferente a como se ve en la página. La verdad es que esta chamarra estaba barata. Entonces decidí pedirla. Pero realmente no me gustó absolutamente nada, nada de ella. Mira, es una chamarra así. Es de pana. De hecho es una pana gruesa. O sea, no se ve como finita, como detalladita. Y por la parte de adentro cabe destacar que sí, toda está llena de borrilla. La verdad es que toda, toda es llena de borrilla. Esta trae sus bolsitas aquí y su botón. Siento que es una chamarra como pesada. Esta la pedí yo en talla L igual. Es como pesada. Sí es abrigadora. Porque la verdad es que sí, sí es abrigadora. Pero no me gustan las mangas. O sea, las mangas, vean, se parece como una galletota. O sea, no me llaman la atención las mangas. No sé si la voy a utilizar. Voy a tratar de utilizarla como con jeans vaqueros y algo así, más vaquero. Pero no la amo. O sea, realmente no la amo. Sí es abrigadora, sí está como calientita y así. Pero no es como lo que yo estaba esperando. Yo me imaginaba una chamarra más finita, más detallada y no tan pesada como esta. Otro de los vestidos que pedí, que de hecho yo le subí una foto. Porque recientemente fui a dar unas masterclass con NYX Professional Makeup. Y uno de los días que estuve ahí, bueno, me puse este vestidito. Que se parece muchísimo al traje de baño. De hecho, si no es que es el mismo diseño. Viene así. Me encanta. Este vestido se me hace como muy oscuro. Como muy... Es que no sé cómo se llama ese tipo de cosas. Pero a mucha gente le gustó mucho. De hecho, les voy a insertar una foto por aquí para que vean cómo se ve. Me gustó muchísimo la tela. Me gusta el diseño. Me quedó perfectamente bien. De hecho, se abotona de aquí. Y trae su cintita. De hecho, trae dos cintitas de estas. No sé por qué trae dos. No sé si es porque se te pierde una o para que la pongas en la cabeza o algo así. Pero este me encantó. La tela es muy bonita. Y este tipo de vestidos yo ya los había visto en varias páginas. Pero no me había como animado. Entonces, así es como viene. Este también es un súper, súper 10. Vamos por el último paquete que viene aquí. Y creo que de todo el haul, bueno, junto con la bolsa, esta fue mi prenda favorita. La verdad es que esta prenda me dejó con la boca abierta. Es tal cual, tal cual lo que yo estaba esperando. Me encanta. Este lo pedí en talla L. Y yo creo que lo hubiera podido pedir en talla M. Y me hubiera quedado bien también. Porque es como un abrigo largo. A mí la verdad es que me encantan estas prendas. O sea, no saben cómo me gustan estas prendas. Que son como chamarras largas. Pero súper calientitas. Y miren, me pedí esta. Que es como del universo. Y así trae estrellas y constelaciones y así. Y me encanta. Está súper calientita. Como les digo, esta la pedí en talla L. Y me encanta. Porque por lo regular en las mañanas, cuando está haciendo mucho frío. Y voy a dejar a mi hijo a la escuela. Me pongo lo primero que agarre. Entonces esta prenda me encanta. Porque está súper chonchita. O sea, está como muy gordita. El material está increíble. De hecho, ya vi que se le están saliendo como las plumas por ahí. Y pues viene así. Trae unas cintitas para que tú la ajustes. Y la parte del cierre, bueno, es una cosa divina. Es que parece como a un sleeping bag. Pero es una chamarra. Es como un abriguito. Mira. Ahí está. Por la parte de aquí, trae sus bolsas. Muy bonitas. Y vamos a abrirla. Y sí, o sea, es un súper bolsón. O sea, sí me cabe el celular aquí. Y mira. Viene así. Esta es una de las prendas que más me gustó. Y que de verdad es que es por lo que valió la pena todo este haul. Por este abrigo que está divino, divino, divino. ¡Suscríbete! Todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Recuerda que en la cajita de información vas a encontrar los enlaces a cada una de las prendas que viste en este video. Déjame tus comentarios y platícame de todas las prendas que viste. ¿Cuál fue tu favorita? Y obviamente no te olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. También suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!